Hola, mi nombre es Janet López, conocida por mis familiares y amigos como Jen. Estoy soltera, tengo 30 años de edad y soy originaria de Santa Ana, la ciudad de las mujeres bellas y morenas. Soy estudiante de tercer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación e Inglés Avanzado. Soy una mujer muy perseverante, competitiva, disciplinada, simpática y que le gustan los retos y jamás me doy por vencida. Mi núcleo familiar está conformado por mis padres y soy la menor de 11 hermanos, con los cuales tengo una excelente relación. De mi padre he aprendido a ser una mujer fuerte y luchadora. Mi madre me ha inculcado el amor a Dios, a ser una mujer independiente y a valerme siempre por mí misma a pesar de cualquier adversidad. Mi mayor anhelo es trabajar en televisión como presentadora de un programa deportivo o de entretenimiento. Ha sido mi mayor sueño desde que soy una niña. Considero tener las cualidades y aptitudes necesarias para poder serlo. Mis pasatiempos favoritos son ir a la playa, leer novelas policíacas, libros de terror y de superación personal. Mi autor favorito es Stephen King. Desde pequeña mi complexión física siempre ha sido delgada, lo cual me llevó a sufrir bullying por parte de algunos compañeritos. El bullying me persiguió hasta la universidad y algunos trabajos, hasta que un día decidí pararlo. Y así construí el cuerpo con el que siempre soñé y me convertí en físico-culturista. Gracias a este deporte, el cual practico desde hace ocho años, soy una mujer fuerte, segura de mí misma, disciplinada y con alta autoestima, lo cual me llevó a competir a nivel nacional e internacional. La categoría en la cual yo compito es bikini fitness, donde los cuerpos son delgados y con curvas. Desde mi primera competencia fui seleccionada nacional, lo cual me llevó al campeonato centroamericano Costa Rica 2015, obteniendo plata para mi país. La última competencia del año la cerré obteniendo el segundo lugar en el campeonato nacional absoluto 2015. Las cualidades físicas que poseo para estar dentro de Calle 7 son la fuerza, resistencia, agilidad y destreza. La conexión, mente, cuerpo y espíritu será mi estrategia para dejar día a día cada gota de sudor en Calle 7, porque aquí la competencia es de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!